Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Y yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Y a tu cariño llegué demasiado tarde No me desconecí, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo perfectamente Sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal cual sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana ya despiertes sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte a mi lugar Jamás te harías La diferencia entre tu yo sería Corazón Que llevo en tu lugar Que llevo en tu lugar Si te amaría Muchas gracias